Estamos medio confundidas, mi amiga Luz María, muchas que nos están viendo en televisión, por supuesto, y yo. No sabemos identificar estos embusteros, estos ratas de dos patas. ¿Qué se necesita? ¿Cómo son? Yo no me he topado con ninguno hasta ahorita. Bueno, necesitas vivir con alguien para que puedas decir lo que son. No, ya he vivido con alguien. Oye, Paquita, pero ¿por qué el término...? No me he enfocado uno de estos. O sea, les han tocado ratas de cuatro patas, Paquita, no de dos. ¿Por qué el término de rata? ¿Cómo? ¿Por qué rata? Porque hay animales todavía peores, ¿no? Más ponzoñosos. Agarra una, a ver que tal te vas. ¿Qué vas? A su vaso. Charly sí sabe, Charly sabe. Oye, pero no sé. Recuerda que la canción dice alimaña. Culebra ponzoñosa. Animal gastrero. Exacto. No nomás es rata de dos patas, es... Culebra ponzoñosa. Sí, es toda una metamorfosis de muchas personas. Sí, es que ni Kafka. Exacto. Oye, la canción de rata de dos patas a nosotros nos sirvió para inspirarnos. ¿Ah, sí? Ah, sí, aunque usted no dude. Y junto con Mario Guerra... ¿Quieres mirar algo? Junto con Mario Guerra, escribimos, él y yo, un manual. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, Mauricio! Es el manual para identificar a una rata de dos patas. ¡Madre mía! De Mario Guerra y de Mauricio Barcelata, justamente. ¡Ay, sí, sí! Oye, ¿por qué tiene la foto de Cristian al principio? No, no, no. Y autografía algo. Porque es justamente cómo identificar a tu rata. Aquí viene la ratita, que es un dibujo muy parecido. A ver, pero vamos a identificar cuándo es una rata en el amor. Y dice esto, nos damos cuenta que nuestra pareja es una rata de dos patas. ¿Cuándo? Dos puntos, inciso A. Ahí está. Van a hablar de Carlos otra vez. No invita al cine ni dispara en defensa propia. ¿Es una rata o no? ¿Es una rata? Es una rata o no. Paquita, ¿tú escribiste eso? No, yo no. Mario Guerra y yo. No manches, Mario, ni vengas mañana a la mesa. Sí me identifico un poco. Porque no me gusta el cine, Paquita, no por otra cosa. Es una rata de dos patas. Tampoco. Quien no dispara ni en defensa propia, cierto o falso. Paquita, ¿tú qué dices? Bueno, en esta situación, si se trata de mis canciones, bueno, sobre todo la rata de dos patas, se trata del amor. No de que te inviten un chicle o un refresco. Eso, no, no. Son vacíos, Paquita. Yo les voy a hablar con el... Paquita, pero uno que es generoso en el amor es generoso en todo. Hasta en el sexo. Y en todo se ve y se siente. Alguien que es codo en algo, es codo en el amor. Yo lo que peleaba con mi marido era el celo de que me engañara. Ese era el peor. Pues sí. No, pues mi marido se iba al cine casi todos los días. Pero solo. No, eso es lo que me... Ojalá. Parece que bueno que hubiera ido solo. Que de ahí le caí con quien andaba. ¡Hijo! Y luego había matiné en esa época. No, era permanencia voluntaria. Con la taquillera, con los dulces, con... Vale. Oye, tenemos otro tipo, el inciso B también. Es de los que prefiere dormirse todo el día a pasear con su mujer. Es una rata de dos patas. Eso más que rata es un... Es una rata de dos. Bueno, ahí sí encaja la rata de dos patas. Que desoba, que desoba mucho. No, es que en la noche ya se desveló y ya en el día ya no. No quieren con la esposa. Pero viene junto con pegado, Paquita. Pero eso sí te dice como esposa. Y engañó a la mujer este... Y a ti ya no te cumplen ni para platicar en el día. No, es que te van a cumplir, si ya no pueden. Ay, pero así de desconfiados, Paquita. Está dormido el caballero y es porque nos engañó la noche anterior. Así es, así es. ¿Así? Así es. Pues por lo que pasa es que sea un martes, miércoles. Porque ayer mi novio estaba bien cansado, Paquita. Sí. Sí. Haber trabajado mucho. Ahí viene otra de Charly. Otra de Charly. ¿Y qué parece serenata con esa canción? Mario, me voy a traer algo contra ti. Sí. ¿Por qué? Yo le dije, Mario, no escribas esto en el libro. Si lo piensas, está bien, pero no lo escribas. Yo confío lo que diga Paquita, no Mario. Dice, inciso C, cuando le habla todo el día de su mamá. Tiene mamitis. Es decir, que tiene mamitis. O sea, a mi novia le hablo a mi esposa, a mi mamá. No, todo el día le hablas a tu mamá. Ah, yo todo el día... Claro. Y de ella. Yo tengo mucha madre, muchachos. ¿Cómo no? ¿Es cierto? ¿Es malo eso, Paquita? Que te estén hablando todo el día. Eso no es cierto. ¿Verdad? Porque son bien nojitos los hijos. Tómala, Mario Guerra, en el hígado. Eso no es cierto. ¿Verdad que somos buenos hijos cuando estamos pendientes de la jefa? Lo digo en carne propia. ¿Ah, sí? Mis hijos yo creo que ni se acuerdan de tener madre. No sé si los veo perderse en cuanto. Pero no todos los días, mi hijito. Yo como todos los días con mi mamá. Oye, tampoco está con la presión. Pero está bien que te lleven todos los días. No tengo novia. Por eso. Por eso. Ahí está. No, cuando tengo novia, las llevo a las dos a comer como se debe. No está para presumir, Carlitos. Córtale, córtale. ¿No está para presumir? No, vete con la casa. Oye, hay una preciosa. Cuando tiene muchas amiguitas y se la pasa platicando de ellas todo el día en WhatsApp. Platicando con ella en WhatsApp. O sea, que estás con tu esposa y estás acá hablando con las amigas. Ese es uno. Y hay otra que dice, cuando regresa a casa, oliendo a jabón chiquito. ¡Maldito! Tú no jamás vuelves a chiquito. Si no vuelves a jabón. Pues qué te digo, me toca a pura rata de dos patas. ¿Alguna vez te llegaron oliendo a jabón chiquito? A leña de otro hogar. Bueno, si me prestas la atención, te voy a decir. ¡Ay! También va para ti, Mario Carrá. ¡Híjole! Pues antísima, aquí está. Sí, la neta. Oye, pero alguna vez, o sea, a lo mejor en tu caso, ¿cachaste a tu esposo con, no sé, con labial o oliendo diferente a perfume de boquera? Bastaba con que no llegara en la noche y ya. No sé. Y tienen una mala maña en los hombres. Este, se emborrachan a fuerza para llegar a su casa. Aunque esté de madrugada, este, o en la mañana, llegan briados para que la mujer diga que estuvo en aquella cantina, este, tomando. ¿Con los amigos? Sí, mentira. O sea, antes de tocarla, se avientan un hidalgo y ya llegan medio. Antes estuvo con alguien. Tomó, pero otra cosa. Híjole, eso sí nunca lo había pensado. Oye, Paquita, ¿y después de vivir una historia como esta con una rata de dos patas, ¿es posible volver a creer en el amor? Eso es uno bien tonto, acaba de preguntar. Nosotros las mujeres somos bien tontas. Creemos en otra persona y creo que es lo mismo. ¿Y no hay ratas de dos patas mujeres? Hay varias, ¿eh? Hay muchas. ¿Sí? Hay muchas. No, no respeta género. ¿La especie tiene variantes? Así es. ¡Vaya, vaya! Esa es rosa por acá. Acá, sí, no hay diferencia de género. Oye, pero no solamente existen las ratas de dos patas en el amor, también, porque Mario Guerra y yo nos dedicamos también a ver las diferentes... Ah, tú le echas la culpa a Mario Guerra. En el trabajo. ¿Ah, sí? En el trabajo existen también, y dice, nos damos cuenta que un compañero es una rata de dos patas cuando se la pasa hablando mal de los compañeros a sus espaldas. Paulina y yo no somos así. ¡Pámalo, Roberto! ¡Pámalo, Roberto! ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en algún trabajo que alguien ande hablando mal? Totalmente. Siempre. No vamos a decir nombres, Cristian. No. Pero es cierto, ¿te lo encuentras seguido o no? En el teatro a veces, de camerino a camerino, puedes decir, ay, canijo, no sabía que pensabas eso del otro. No, pero son hojitares, no son ratos. Paquita, ¿tú te has encontrado con otras artistas que te has dado cuenta que hablan mal de ti o de tu música? No me he encontrado, pero ya sabes que en esto se vale todo. Pero no te llegan en los talones, Paquita, pues ¿quién te va a hacer? No, yo soy yo, ya. Exacto. Sí, no hay otra Paquita. Para que nos acomplegamos. Oye, esto sí está gacho. ¿Cuál? Esto sí está gacho. En el trabajo también. Quien nunca coopera para los pasteles en los cumpleaños de los cumpleaños. En el intercambio de Navidad, Carlitos. En el intercambio de Navidad queda, 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 este, un día en un intercambio no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero lo contaré. Le regalé a Mauricio, malagradecido, unos tenis que no me quedaron, pero estaban nuevos. O sea, por eso los regalaste. ¿Dónde le ves lo malo? Roperazo. Y me dices la esposa, le quedaron al tiro, le digo, qué bueno, porque si no, no los voy a poder cambiar. Olían un poco feo, pero le quedaron muy bien. ¿Se te hace mal? No, 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 no hace más mal. ¿Hasta eso? ¿Estamos seguros? Siempre y cuando tú usas un esto y decís, mire, tengo estos zapatos, no quedan, si gustas, te los regalo, pero con permiso de él. ¿Verdad que sí? O sea, me faltó pedirme permiso. ¿Te faltó eso? ¿Y después darle su regalo de Navidad? O sea, doble regalo. Claro. Ya le di dos zapatos. Aparte te voy a decir la verdad. Le puse una bolita de estopa y con eso quedó, porque me sobran como cuatro dedos. La verdad, le puse una bolita de estopa y con eso ya queda. Cualquier cosa le pones también en el periódico y ya agarra. Entonces la gente eres tú. Oye, Paquita, te quiero pedir un favor. ¿Nos puedes firmar, a Mario Guerra y a mí, este manual y lo vamos a regalar en redes sociales? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Mande? Ah, ¿tenemos cinco? Ah, pues ahí está, échalo, tráetelos para acá, mira, ahí están. Bueno, la verdad es que hay cuatro. Oye, Paquita, ¿te gustaría quedarte a mi cocina de solteros? ¿A tú qué? Tengo una cocina de solteros porque es como, no tengo en mi perro que me ladre. ¿Te quedas si cocinamos algo o no? Si tú quieres. Yo no sé, pero. Y aparte, Paquita, a ti pasa porque está bien desvelada, ¿eh? Ahora sí que este arroz ya se coció. No, estás viendo, no va a confiar en ti nunca, mi sangre. ¿Cómo no? Si pensamos igual. ¿Sí? ¿Qué pasó? Y nos cuentas en un ratito más también, Paquita, del show que vas a dar. De Metropolitán. De Metropolitán. No, ese no lo vas a ver tú. Te voy a contar, vas a verme. Oh, ¿ya ves cómo eres? Así soy. Bueno, ¿con qué seguimos? Oigan, adicto a la velocidad, el Commander cambió la música por las carreras de auto. Los pájaros en el alambre tienen los detalles. Pero esto y mucho más, Paquita, a flotar con nosotros. Esto es Sale.